Mi alma bonita, conecta con tu merecimiento a través del amor y la gratitud, te darás cuenta que toda la energía que le habías puesto a la carencia se desvanece, ahí es donde abres la puerta para que llegue a ti lo que deseas, libre de todo control y miedo. Deja tu nombre para orar por ti y por tu familia. Amén. Hijo mío, todo tiene su tiempo, empuja y será demasiado pronto, deténlo y será demasiado tarde. Espera el momento adecuado y no habrá poder que lo detenga. Repite una vez al día. Quiero, puedo y me lo merezco, soy amor, soy luz, soy fortaleza. Merezco lo mejor de lo mejor y lo acepto con amor y gratitud ahora. Gracias, gracias, gracias. Recuerda, nunca estás en el lugar equivocado. A veces estás en el lugar correcto mirando las cosas de la manera equivocada. Siempre puedes cambiar la manera. Ten la certeza de que lo que sigue para ti va más allá de lo que tu imaginación puede concebir. Hijo mío, es hora de dejar de jugar pequeño. Te recuerdo que eres el sol, las estrellas y el universo completo. Confía en el tiempo divino, en su amorosa sincronía, en la alineación de personas, lugares y eventos coreografiados de manera perfecta para el mayor bien de tu alma. Resistir el cambio provoca bloqueos energéticos. Acepta lo que se te presenta en este momento para que puedas fluir con ello. Solo espera hasta ver por qué el universo te hizo esperar. Lo que está haciendo, está más allá de lo que incluso podrías imaginar, vienen a tu vida bendiciones y abundancia. Presta atención a la energía de tus sentimientos, pues estos provocan transformaciones mucho más poderosas que tu energía mental. Tus guías espirituales te traen el consejo del día, dice así. Hijo mío, cuando es el momento, todo te habla. Tú eres el universo entero mirándose a sí mismo, descubriéndose y aprendiendo a manejar la energía y la vibración, los elementos fundamentales que crean la realidad. Mi alma bonita, aprende a ser feliz, porque la felicidad incondicional es tu verdadera naturaleza. Ya eres todo el amor, la alegría, la paz y la estabilidad que buscas. Tú eres y siempre has sido y siempre serás el hijo amado de Dios, infinitamente amado por Dios. Eres el hijo de la conciencia pura. Tú eres el amor mismo. Mi querido ser de luz, la semilla del cariño es gratis y su cosecha es inmensa e infinita, así que te regalo mil semillitas llenas de bendiciones para que siempre tengas una cosecha llena de mucho cariño, paz y sobre todo bienestar, salud, sabiduría y mucho amor. Debes estar preparado. El universo oye lo que sientes, ha estado trabajando en todo lo que has pedido. Cosas maravillosas están por venir. Todo es como debería ser, solo tienes que serenarte, tú eres lo único que está inquieto. Todo es como tendría que ser. Nada falta y nada sobra. Hijo mío, atrae lo que esperas, refleja lo que deseas, conviértete en lo que respetas, sé lo que admiras. Hagas lo que hagas y donde quiera que estés, que los ángeles te cuiden. Recuerda estas palabras y hazlas muy tuyas, pues en algún momento comenzarán a resonar con tu alma y tu energía, dice así. La vieja energía se está aclarando. La nueva energía está llegando. Vienen grandes cosas, confía. Abraza nuevos comienzos, nuevas energías, nuevos retos, nuevas perspectivas, nuevas oportunidades. Son momentos para crear otra realidad. Arcángel Miguel se hace presente y te trae el decreto del día, dice así. Hoy estoy en conexión perfecta con la divinidad y permito la sanación de mi cuerpo, alma y espíritu. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Hoy estoy en conexión perfecta con la divinidad y permito la sanación de mi cuerpo, alma y espíritu. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Hoy estoy en conexión perfecta con la divinidad y permito la sanación de mi cuerpo, alma y espíritu. Hecho está. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Mi alma bonita, despertar es amarte a ti mismo, con tus límites y con tus experiencias, es amar al otro como parte de tu ser y es amar a la existencia. Entiende que el universo no entiende tus palabras, el universo entiende tu energía. Te sorprenderá ver cómo las cosas se ponen mágicamente en su lugar una vez que sueltas la ilusión de querer controlarlo todo. Hijo mío, esa luz que admiras en otros no es más que la tuya queriéndose manifestar. Tu ángel de la guarda se hace presente y te trae este poderoso ritual de gratitud para tus mañanas, dice así. Suelto mi pasado. Me anclo en mi presente. Aquí y ahora, bendigo todo lo que tengo y lo que vendrá. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. No olvides esto, no pidas más de lo que tú puedes dar. Las personas solo pueden darte lo que llevan dentro, no esperes algo más. Todo lo que quieres para ti, entrégalo a manos llenas. Nada es casual, todo lo que estás atravesando trae consigo un mensaje. Hijo mío, tu alma eligió estar en la tierra para vivir este momento. No estás aquí por accidente. Tu alma aceptó vivir todas estas experiencias antes de venir aquí. No luches contra nada, no culpes a nada ni a nadie, intégralo a tu vida, toma conciencia y cambia tu historia. Recibe ahora el código sagrado 451. Este poderoso código es para desarrollar seguridad en sí mismo. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos. Actívalo con la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Mi alma bonita, tus guías espirituales te traen esta poderosa oración a San Miguel Arcángel para que invoque su ayuda y asistencia contra todo daño, mal o brujería. Dice así. Amén. 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 este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés.